Al hacer entrega del Premio Nacional del Emprendedor 2014, el presidente Enrique Peña Nieto dijo a los galardonados que el gobierno quiere que ellos pongan sus ideas en movimiento y a partir de ellas impulsar el éxito del país. En el marco de la entrega de dicho reconocimiento, el primer mandatario aseguró que para el gobierno de la República, las micro, pequeñas y medianas empresas son la prioridad porque son estas las que generan el mayor número de empleo en el país. Es decir, queremos que todos los negocios del país, sobre todo los pequeños, tengan los conocimientos, insumos y condiciones económicas para ser más eficientes y poder tener un horizonte de mayor crecimiento. El Ejecutivo Federal explicó cómo las reformas educativas de competencia económica, financiera, hacendaria y de telecomunicaciones beneficiarán a los emprendedores. De esta última aprovechó para dejar en claro que la reforma en telecomunicaciones es para elevar la competitividad de la economía. Recordó que en un reporte del Foro Mundial Económico sobre conectividad se confirma la necesidad de hacer cambios en el sector a fin de que haya más competencia, inversión e innovación, pero sobre todo beneficios para los mexicanos. En la actualidad las telecomunicaciones son un insumo estratégico y nuestros emprendedores deben tener acceso a ellas con calidad y tarifas competitivas a nivel internacional. Ese es precisamente el compromiso del Gobierno de la República y estoy seguro de que también lo comparten los legisladores que actualmente están trabajando en las leyes secundarias de esta reforma. Durante el evento que tuvo lugar en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto reconoció que las instituciones de educación superior apoyan e impulsan a los emprendedores. Sin embargo, dio instrucciones a los secretarios de Educación Pública y de Economía para que se incorporen en los programas de nivel básico contenidos que fomenten vocaciones emprendedoras en los niños y se fortalezca la educación financiera que se imparte a los jóvenes. Notimex.